El anunciado inicio del proceso de liquidación de contrato de la empresa San Felipe a partir del abandono de las obras complementarias del hospital de Ancud no sólo conlleva atender las deudas contractuales con trabajadores contratistas y prestadores de servicio. El hecho plantea una serie de interrogantes ante la necesidad que las obras se retomen en el más breve plazo. En otras situaciones similares esto incluso se ha prolongado por años, de allí la inquietud. No obstante, ante la primura que representa concluir estos trabajos a la par del término de las obras físicas del nuevo hospital de Ancud es que se gestionan al menos dos alternativas por parte del servicio de salud Chiloé para que en la práctica el tiempo de suspensión de estos trabajos sea el mínimo posible. Dentro de las posibilidades que se están evaluando una es, no es cierto, que Vialidad haga el traspaso de la ejecución de la obra a otra empresa y la otra posibilidad es que el servicio de salud se haga cargo, no es cierto, de ejecutar las obras faltantes. Así que, bueno, ellos se les pidió en la reunión que nos entregaron un informe de las partidas ejecutadas por la empresa San Felipe, información que ya nos llegó, nosotros la estamos revisando técnicamente y quedamos con una próxima reunión para el 12 de octubre, no es cierto, para ver cómo se resolvió el recurso, no es cierto, y cuál va a ser la definición de Vialidad con respecto al contrato con San Felipe. De esta forma, a mediados de octubre se actuará sobre certeza, siendo el mejor escenario el traspaso de la obra a otra empresa, considerando de por medio que antes del cese de los actuales trabajos, la empresa San Felipe había consignado la necesidad de ampliar presupuesto, aspecto que de igual forma deberá ser atendido en el marco de sus competencias por el Consejo Regional de los Lagos. Así y todo, mientras el hospital está a un 3% de terminar sus obras físicas, las obras complementarias tenían al momento del abandono de estas un 57% de avance.